Rosa Díez, exdiputada en el Congreso de los Diputados, ha arremetido contra Pedro Sánchez en un artículo escrito en el diario por haber acercado al País Vasco a un total de 176 terroristas de ETA. Al ritmo que sigue el indigno ministro Marlaska, el único rebaño que Sánchez va a conseguir que quede impune antes del verano, y también inmune. Pues el PNV ha decidido adelantar la vacunación a los presos terroristas, ser el rebaño de los asesinos, y el de sus cómplices por acción u omisión. O sea, los terroristas y sus allegados habrán conseguido sus objetivos, y el asesinato de más de 300 ciudadanos inocentes quedará impune ante la justicia, y el de la totalidad de víctimas de ETA, 857, será blanqueado ante la historia, escribe Rosa Díez. Mientras Sánchez perpetra la traición, aún no han sido juzgados más de un tercio de los crímenes cometidos por ETA. Porque sus autores aún no han sido identificados. Dentro de nada estarán todos los criminales en las calles. Yo los acerco, tú los sueltas, denuncia. Y acaba diciendo, para Sánchez las víctimas vivas del terror no merecen ni memoria, ni dignidad, ni justicia. No habrá días en el calendario para perdonar tamaña traición.